Hola, soy Mónica Sanzio para mi excelente estilo de vida y cero excusas para no tener abdominales fuertes, funcionales y definidos. Te voy a enseñar ejercicios que no tienes que hacer en el gimnasio, ni en tu casa, en el piso, ni en el mat, sino que los puedes hacer de pie cuando estés en cualquier situación y nadie se dé cuenta porque tienes la ropa encima, por ejemplo. Eso lo hago yo, es uno de mis secretos, pero dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no compartir otro de mis secretos para tener un abdomen plano y definido? Por supuesto que la definición tiene mucho que ver con lo que te voy a decir al final, pero quiero que hagas estos ejercicios comenzando con oblicuos internos. Entonces los brazos arriba o aquí, vamos a hacer como un estiramiento al lado. Esto trabaja, lo vas a sentir, ¿verdad? Hay gente que lo hace con mancuernas, pero no te las recomiendo porque probablemente se te aumente mucho la masa y lo que queremos es tener buenas cinturas, sobre todo las mujeres queremos esa forma más de curvas. Entonces, manténlo sin peso pero con ganas. Lado y lado, puedes usar un brazo arriba. Esto lo puedes hacer del lado así. ¿Ok? Pero ya tienes una idea. Oblicuos internos. Y lo puedes hacer como algo divertido para ti. Chévere. Vamos con oblicuos externos. Esta vez vamos a hacer como el crunch típico pero oblicuo, que es así, ¿verdad? Lado y lado. ¿Ok? Entonces cruzas para trabajar los oblicuos externos. Así. O así. Personas que hacen bailes o algunos ejercicios así tipo boxeo o cardio kickboxing, ¿sabes? Utilizan mucho estos oblicuos internos y externos. O sea, todo lo que sea rotación de torso los utiliza muchísimo. Entonces, bueno, vamos a rotar como un típico crunch. Y no te digo cuántas repeticiones porque depende. A mí me gusta más la calidad que la cantidad de repeticiones. Yo prefiero trabajar 8 repeticiones solamente, más que suficiente. Eso sí, haciéndolas con cariño, con foco, con energía y con, bueno, toda la intención de, mira, ¿sabes qué? Voy a fortalecer. Y además me voy a divertir. ¿Estás ladrada? ¿Sabes? Y cuando estás bailando también. Cuando te mueves de lado a lado, te acuerdas de esto que te dije. Que trabaja excelentemente tus oblicuos externos. Bien, vamos con los crunches. ¿Cómo sabes? ¿Sabes lo que haces? En el piso así. Bueno, lo puedes hacer también de pie. Así. Así. Inhalas y exhalas. Inspiras, exhalas. Y lo bueno es que si lo practicas de pie, también estás estirando. Aquí estiras tus abdominales, aquí estiras básicamente tus lumbares y fortaleces tus abdominales, en este caso el recto abdominal. Y ojo, ahora estoy trabajando el cuarto ejercicio de hoy, que es para trabajar no solamente el recto abdominal, sino todo por dentro. Que es el más profundo de todos, se llama transversus abdominis. Y es buenísimo y es facilísimo de trabajar, además que te relaja porque estás botando el aire. Como hacen los culturistas cuando están, usando los abdominales. Al tú botar el aire con fuerza por la boca sobre todo, vas a ver cómo se te definen más. Se te fortalecen más. Puedes hacer también la respiración de fuego, de yoga. Y bueno, lo importante es que botes el aire. Y hasta puedes combinar unas cosas con las otras. Entonces combinas, por ejemplo, el crunch, el crunch. Y crunch con transversus. ¿Qué tal? Y entonces, bueno, te diviertes ahí trabajando tu core para que tengas un abdomen firme, saludable y plano. Pero ¿sabes qué? Para tenerlo definido, como te dije, no es suficiente como hacer muchas repeticiones ni mucho trabajo, así sea de calidad de abdominales. Hay que comer menos de lo que se está quemando. Por ende, tienes que reducir las calorías de alguna forma, de algo que tú puedes ir dejando de comer porque es excesivo. Y bueno, ser vegano para mí es la solución porque es casi imposible comer demasiadas calorías siendo vegano, que es todo de origen vegetal. Llevo cuatro años en esto. Estoy súper feliz. Se lo recomiendo a quien sea, por lo menos que lo pruebe. Así sea una vez a la semana, una vez al día. Hay personas que solamente cenan de lo vegetal y eso está bien, una forma de empezar. Y es impresionante. O sea, no solamente porque yo entreno, porque yo sí hago ejercicio, tú lo sabes. Pero la parte de comida, algunos dicen que es 80%, pero mínimo 60% del resultado que tú veas y que tú sientes tiene que ver con lo que estás ingiriendo de comida, de bebidas y que sea súper nutritivo y saludable. Ya tú sabes. Frutas, vegetales, granos. Y te recomiendo muchísimo las leguminosas como las carabotas, las lentejas, los garbanzos. Te pueden dar gases si no las remojas. Pero si sabes, prepararlas bien y comerlas con lentitud y tranquilidad porque has hecho mucho ejercicio de los que te enseñé de relajarse. Cuando uno exhala, uno se relaja. En cambio cuando uno está así, hiperventila. ¿Sabes? Eso sería casi un ataque de pánico. Entonces bueno, este tip es muy importante. Uno, la relajación, porque cuando uno está estresado tiende a tener el abdomen como más hinchado. Como lo he visto incluso en otros videos, a veces estoy más definida y es porque estoy más relajada, porque dormí más, pero también porque comí más inteligentemente. Así que todo influye y por supuesto la actitud mental positiva, que siempre te recomiendo en mis videos. Suscríbete para tener más y más videos y más ideas para que tú te inspires, además de inspirar a otras personas a cambiar su vida para que sea más nutritiva su vida, su mente, para que sea más en forma saludable, libre y feliz. Gracias, gracias, gracias. Me despido haciendo abdominales. Y hasta la próxima. Chao. Chao.